Y seguimos con más cierre de edición, ahora estamos en contacto con un amigo que estamos extrañando muchísimo. No solamente quienes hacemos cierre de edición, sino también los televidentes que se habían acostumbrado a verlo seguido y a escucharlo seguido. Estamos en contacto con el doctor Sergio Lera, quien actualmente está en Rosario. Recordemos que se hizo cargo de la jefatura del área traumatología del Hospital del Centenario y eso nos puso muy contentos a ver que le está yendo muy bien. Sergio, muy buenas tardes. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu palabra. Yo también ya extrañaba esta charla. Sí, sabes que incluso profesionales de la salud destacaban que gustaban mucho estas charlas y es muy grato escucharte porque además sos muy claro en la información, en la forma de comentarlo y la gente realmente se había acostumbrado a este contacto. Así que decidimos volver a charlar con vos sin robarte demasiado tiempo. Pero bueno, plantearte la situación que se está dando aquí en la ciudad, en la región, en Visa Constitución, desde el viernes hasta el domingo, se han confirmado 22 casos de COVID-19, 9 el viernes, 3 el sábado, 10 el domingo. Y bueno, la situación está realmente muy preocupante, más aún teniendo en cuenta que en San Nicolás hay circulación comunitaria, lo mismo en Rosario, estamos en el medio. ¿Cuánto crees, Sergio, que podemos resistir, entre comillas, para que no se dé la circulación comunitaria en la ciudad? Bueno, en primer lugar, y vamos a dejar en claro que esto es una charla de amigos y es una opinión personal, lo que yo diga no tiene nada que ver con información oficial de la provincia. Con respecto a, si bien estoy fuera del tema ahora, pero sigo la evolución de los casos. Lo que tenemos en la ciudad, hasta ahora, de bueno, a pesar de la cantidad de casos que tuvimos, es que todos son contactos de casos confirmados. O sea, todos a partir de un primer caso que tienen exo, a partir de ahí han sido la mayoría de los contagios. O sea que todavía no estamos en esta fase que vos decís de circulación comunitaria. Es cierto que San Nicolás entró en fase de circulación, Rosario ya hace ya bastante que está en circulación comunitaria. Es cierto que la mayoría de nuestros casos, índices han venido muchos de San Nicolás, por la proximidad y por cuestiones laborales, y de Rosario. ¿Y de qué va a depender de que haya o no circulación comunitaria? Y de las medidas de cuidado que tomemos. Porque lo que te decía, que por suerte hasta ahora, todos son casos contactos familiares o contactos estrechos de los casos confirmados, quiere decir que, bueno, que todavía no está tan fuera de control la situación. Pero no sería de extrañar que en un par de semanas, también en Villa Constitución, estemos en una fase de circulación comunitaria. Bien. Y esto nos pone de algún modo al borde de volver una fase o dos atrás, ¿no? Claro. En realidad, va a depender mucho de la velocidad de duplicación de los casos, que eso es el famoso R que a lo mejor han escuchado tanto que se habla. Tiene que ver no con la cantidad, sino con la velocidad de duplicación de la cantidad de casos. Si vos ves que está subiendo muy rápido la cantidad de casos, que la curva se está aumentando en muy corto tiempo, entonces eso puede hacer que se tome la decisión de volver de fase para atrás. Y es algo que en realidad se está evaluando para toda la provincia. Vos sabés que en el país hay muchas provincias que han tenido esto de que habían pasado a fase 5 y han liberado todo y han vuelto para atrás, Caso Jujuy, Caso Mendoza, muchas provincias que han tenido que hacer. Desde el Ministerio sé que se está evaluando y se está monitorizando esto, porque en cualquier momento se puede tomar la decisión para toda la provincia, o bueno, o algunos municipios de la provincia que ya han vuelto de fase para atrás. Claro. Sergio, otra de las preocupaciones que existe es justamente la situación de los asintomáticos. Es como que todavía no se termina de estudiar a los asintomáticos. ¿Se puede establecer si un asintomático puede generar, de algún modo, anticuerpos? Si no genera anticuerpos, ¿puede volver a contraer el virus? Sí, el rol de los asintomáticos está discutido a nivel mundial. La discusión es desde si contagian o no contagian, hasta si crean o no crean anticuerpos. En realidad, el tema de si contagian o no, sabemos que pueden, o lo que se sostiene mayormente es que pueden contagiar incluso hasta 48 horas antes de ser diagnosticados positivos, aún siendo asintomáticos. Y con respecto a los anticuerpos, de hecho, aún incluso pacientes positivos y con síntomas que se han hecho anticuerpos no los tienen, porque generar anticuerpos depende de cada organismo. Vos podés, con cualquier enfermedad, contagiarte, y si el contagio no fue tan intenso o si tu organismo no tuvo la capacidad de respuesta y no creó anticuerpos, entonces vos no tenés lo que llamamos las defensas y te podés volver a contagiar o podés volver a contraer la enfermedad si volvés a estar expuesto, aunque ya la hayas tenido. Esto es así, o sea, no todos los pacientes que se hayan infectado con COVID generaron inmunidad. O sea que si alguien ya tuvo COVID y le dieron el alta médica, pasó un mes, por ejemplo, de todos modos, ¿no debería relajarse porque existe la posibilidad que pueda volver a contraer el virus? Correcto, correcto. Esto es así, o sea, la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes van a generar anticuerpos por una respuesta inmune propia, pero puede ser que haya pacientes que no los hayan generado. De hecho, vos sabés que hay un análisis para determinar si tenés o no tenés anticuerpos y se le ha hecho a gente que tuvo la enfermedad y no tenían los anticuerpos. Ese paciente puede volver a contraer la enfermedad. Claro. En cuanto al sistema de salud en la provincia de Santa Fe, Sergio, ¿todavía tiene espalda como para hacer frente a la pandemia? ¿Hay centros de salud que están desbordados? ¿Cuál es la situación actual? No, hasta ahora tanto los efectores públicos como operados no están desbordados. La capacidad de las instituciones todavía tiene respuesta. De hecho, tenemos, bueno, en nuestra ciudad, el nuevo módulo, los dos nuevos módulos que se inauguraron, el Hospital Modular Nuestro, el Hospital Modular de Baigorria, todavía no tienen pacientes. Entonces, la capacidad edilicia está, lo que todavía no tenemos es el recurso humano. Y eso puede ser lo que más nos preocupa y lo que puede llegar a escasear. Porque vos las cámaras las podés contar. Vos sabés que tenemos 24 camas, 28 camas. El tema es que si el personal de salud se contagia y los tenés que aislar, te vas quedando sin recurso humano para atender la cantidad de cámaras. Entonces, son dos problemas los que hay que analizar. Uno es el recurso edilicio o material. Y otro es el recurso humano. Hasta ahora tenemos recursos edilicios y recursos humanos. Por eso es que es importante el tema de la velocidad de contagio y la velocidad de ascenso de la curva, para poder manejar esta situación. Claro. Sergio, y en una situación como esta, ¿puede pasar que, por ejemplo, como tu caso, que sos especialista en traumatología, te necesiten para tratar a pacientes con COVID, tengan que, de algún modo, dejar el área tuya y destinarte también a esta situación? Sí, no sería lo ideal para el paciente. La verdad que no sería lo ideal para el paciente. Pero bueno, llegado el caso, los recursos humanos van a estar a disposición. Obviamente que no va a brindar la misma atención un traumatólogo que un clínico atendiendo un paciente con COVID. De hecho, ya ha habido cursos de formación o de preparación en COVID para todos los especialistas que no nos dedicamos específicamente a esto. Sería como en caso de guerra, cuando hablan de las reservas, ¿no es cierto? De los soldados que están pasados a reserva y que ha pasado que los tienen que citar. Bueno, esto sería lo mismo. Tratemos de que no pase. Claro. Bueno, más que nunca, como hablamos un montón de veces, Sergio, más que nunca es importante la responsabilidad individual y social porque ya no estamos viendo los casos por televisión sino que los tenemos al lado. Y más que nunca tenemos que ser cuidadosos para evitar justamente que llegue a circular el virus en la ciudad. Sí, a mí me... A ver, tampoco quiero crear pánico o alarmar a la población en el sentido... Yo escucho gente que dice no, queremos saber quién es el positivo porque puede vivir al lado mío. ¿Y cuál es el problema? Si el virus no va a tocarte la puerta de tu casa o va a estar paseando por la vereda y vos tenés que cuidarte tanto sea tu vecino positivo como el señor que vive en la otra punta de la ciudad porque vos no sabés hoy quién es el positivo o quién te puede contagiar. Yo te dije cuando empezamos la charla que una cosa buena era que hasta ahora eran todos contactos estrechos de casos confirmados. Por un lado es bueno y por otro lado no tan bueno porque vos ves que hay muchos contactos a partir de un caso. Lo cual quiere decir que quizás en algún punto también nos hemos relajado y no nos estamos cuidando tanto. Y a partir de ahí es donde van a empezar los problemas. Claro. Me acuerdo que al comienzo de la pandemia se decía o se aconsejaba que cuando un caso es positivo y debe estar aislado en su domicilio debería estar aislado incluso del resto de la familia. Pero si se están dando estos casos me imagino que tal vez la persona infectada no está aislada dentro de la casa sino que sigue compartiendo con su familia y está aislada la familia completamente de todos modos va contagiando al resto de sus familiares. Sí. Tiene que ver también primero la posibilidad de aislarte dentro de tu casa no todo el mundo tiene la posibilidad para hacer el aislamiento dentro de su hogar y por eso están previstos los centros de aislamiento que no es para internar a la gente sino para poder aislarla de sus convivientes. Pero esto es necesario en caso de que los convivientes no presenten síntomas o no sean positivos. Muchas veces pasa que se aísla a un paciente el primero de la familia que dio positivo se lo aísla de su familia pero a su vez la familia queda haciendo la cuarentena o el aislamiento preventivo. Ahora después empiezan a presentar síntomas los familiares se los hizo también dan positivos entonces ese paciente que se aisló de su familia vuelve a la familia porque ya no tiene sentido porque el contagio ya está dentro de la familia. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Claro, es así. Bueno, Sergio no te quiero robar más tiempo porque sé que en este momento estás en el hospital y seguramente hay gente que te está buscando o te está necesitando. Te agradezco de corazón este contacto y ojalá en los próximos días podamos volver a charlar ojalá que la situación sea mejor dentro de unos días de todos modos siempre es bueno y es grato charlar con vos. Bueno, al contrario, Víctor gracias por acordarte de mí yo no tengo problema en mantener una charla de amigos o sea que yo soy un jugador de toda la cancha para estar haciendo nuestras épocas de fútbol así que al contrario cuando quieras un gusto. Bueno, pensé que recordás nuestra época de fútbol quiero agradecerte que no me guardes rencor porque como arquero te tapé pelotas imposibles cuando jugábamos pero me alegra que hayas olvidado esas situaciones. Imposible que vos hayas atajado una pelota que yo pateara porque no iban al arco las mienas así que no imposible ¿Será por eso que las atajé? Gracias Sergio Un abrazo Gracias Gracias Nosotros continuamos con más cierre de edición ¡Gracias!